El presidente del gobierno de Canarias, Paulino Rivero, visitó las instalaciones de la Escuela de Equitación del Ejército para conocer el trabajo del proyecto de rehabilitación de personas con discapacidad mediante la equinoterapia que brinda el ejército de forma gratuita. Canarias donó alrededor de 80 mil dólares que resultaron en la construcción de un salón multiuso, una enfermería y compra de material pedagógico, entre otras cosas. La inversión de ellos fue más bien en forma de edilicia y nos permitieron también adquirir algunos caballos que permitieron que hoy estuviéramos dando esta rehabilitación ecuestre de la cual estamos muy orgullosos. Santiago tiene tres años y sufre una discapacidad que afecta su motricidad y el lenguaje. Hace poco más de un año que encontró en los caballos una forma de mejorar. ¿Qué te parece que le ha aportado la equinoterapia? Bueno, en sí le ha dado más en el tema de equilibrio, en la parte de todo en el tema del cuerpo.